¡Ay! Estoy muy enojada, muy enojada. No sé por dónde empezar. Muy enojada, muy sorprendida, pero básicamente muy enojada. No, porque se me juntaron muchos enojos. Entonces estoy muy enojada. Les quiero contar todos mis enojos en orden de aparición. Son las 7 y 59. Yo les cuento del martes 21 de junio. Yo tenía hoy, creía que tenía hoy... Esperen, quería apagar la luz. No, aparte aparecen vecinos. ¡Ay! Estoy de mal humor. De 8 a 10, que ir a hacer un reemplazo a una radio. Cande Molfes, no sé si está de vacaciones o qué. Entonces me habían invitado. Me habían mandado para que vaya martes y miércoles. Primero un mensaje, ¿no? Yo primero no podía, no sé qué. Después dije, bueno, dale, me divierte. Me divierte ir a conducir por una vez, no como invitada, sino ir a conducir el programa. Siempre estuve como tentada de hacer radio, como me pareció como una buena oportunidad. Por otro lado, el mismo día que me invitaron a hacer ese reemplazo, me llamaron para hacerme una propuesta para conducir radio. Dije, se alinearon los planetas. Acá hay algo que me está diciendo el universo con respecto a la radio, la conducción y qué sé yo. Entonces le digo, dale, sí, voy, perfecto. Como me había dicho, martes o miércoles, yo digo, bueno, dale, martes, pienso. Me queda mejor martes. La chica de la productora me manda un mensaje, me dice, dale, ok, miércoles 22, no sé qué. En mi mente siempre fue martes. O sea, hoy, pero no. Me desperté 6 de la mañana. En realidad me desperté antes porque marido se sentía mal. Entonces le acerqué a un bupirac, qué sé yo. 5 y media, ya me quedé desvelada. Porque decían, miré la hora, 5 y 22. Digo, a las 6 me suena el despertador. Ya no te dormís. Me despierto, me preparo el mate, el cosa. Preparo la cámara, no sé qué. Me subo al auto, me subo así, rápido, rápido. No me andaba el güey, ya estaba nerviosa porque me iba a perder. Bueno, digo, bueno, enchufo la cámara y voy blogueando. Todo, cuando me subo al auto, con los minutos contados. ¿Dónde estaba la sopapa del cosa para la cámara? ¿Dónde estaba la sopapa, la sopapa, la sopapa? Hay una bronca, pero hay una calentura. Porque esposo siempre me hace esas cosas, ¿entendés? Como le prestás el auto. Y le digo, ¿dónde está mi sopapita? Pero aparte tienen que escuchar los audios. Y no está la sopapita. Bueno, debe estar por ahí. Me dice, fíjate si no la encontrás y si no la encontrás, avísame. No la encuentro. Ya arranqué recaliente y venía pensando qué música pongo, pero como no me andaba el güey, tenía que ir atenta porque no me podía perder porque ya me había explicado cómo ir. Bueno, le mando un mensaje a la productora y le digo, Ange, estoy yendo para allá. Espérenme que ahora salgo así. ¿Me estoy yendo para allá? ¿Qué hago con el auto? Porque me había dicho que no había lugar en el estacionamiento. Entonces me dice, es mañana. Ay, no, no, me está jodiendo. Le digo, no, no, me está jodiendo. Me dice, sí, sí, era mañana, Flor. Ay, no, le digo, organicé todo para hoy. Tenía todo tipo el día, viste, así como ya hoy tenía otra invitada. Entonces le digo, no, 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 yo me muero antes que cambien. Me dice, no, 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 ya tenemos todo organizado, pero avísame si no venís vos como invitada. No, le digo, yo como invitada no quiero ir. Quiero ir a conducir. Así que voy a ir mañana. Si me puedo organizar, ahora tengo que llegar a casa que acabo de llegar. Tomarme un mate y bajar mis revoluciones. Estoy muy indignada porque por acelerada no veo. No hay que respirar, meditar, bajar un cambio. Y ahí recién agendar. Bueno, continuará. Mañana. Buen día. Bueno, ahora sí, hoy es el día. Estoy un poco preocupada porque, claro, como ayer estaba estresadísima porque estaba nerviosa por llegar y cuando sabía el camino y qué sé yo. Bueno, todas las cosas que me pasaron ayer. Hoy se ve que me relajé y ahora estoy llegando y 55. Y el programa es a las 8. O sea, bueno, estoy muy nerviosa. Espero que no haya ningún contratiempo porque aparte parece que es un quilombo conseguir lugar para estacionar ahí. Necesito, bueno, agarré una empedrada. Me sabrán entender. Recupere la sopapita después de una pelea conyugal. Ay, qué manera de sufrir. Qué manera de sufrir. Tengo que encontrar un lugar literalmente en la puerta que es imposible porque es sobre el libertador. Bajarme, correr, sentarme y arranca el programa. O sea, no puedo ni saludar ni nada. Quiero morir. Qué mal que habla de mí. Dale, no corra nunca más este semáforo. Me da miedo hacer el desafío copyright porque estoy tensa porque no estoy llegando. Entonces no quiero perder ni un segundo boludeando. Tres deoritos después. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Un minuto. Dice muchas verdades acá, Fito. Chicos, me escuchan esta canción para la clase que viene. Hola, Ángel. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, espero que todo va bien. Te tengo una buena noticia y una mala. La primera es que estoy yendo y hoy es el día correcto. Y la segunda es que llego y 56. Me preocupa mucho qué hacer con el auto y esos cuatro minutos que tengo hasta que me siento y arranca el programa. Yo me relajé y salí diez minutos después y cambió todo. No me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Es solo una cuestión de actitud. Es solo una cuestión de actitud. Estamos todos de acuerdo con Fito Pais. Obviamente no me van a hablar del positivismo tóxico. Estamos hablando de cosas que uno puede decidir cómo tomarse. En realidad uno puede decidir cómo tomarse todo. Ya lo hablamos en muchas clases, chicos. Ahí recuperé un minuto. ¿Ves? Mirá. Mirá. Si yo me hubiera quedado con que iba a 56. Ahora recuperé un minuto. Ahora lo voy a volver a perder porque no saben lo que es esto. Qué tranquilidad de escuchar tu voz. Atrapada en el tránsito. Sin poder hacer nada. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Esta la canta. Mary Granados con Miguel Granados. Nada está escrito, mi amor. Vamos haciendo los dos nuestro camino. Hola, Flor. Bueno, ni vengas. No te preocupes. No, mentira. Escuchá. 8 menos 5. Ahora estamos todos a las 6 y media acá para grabar tu canal de YouTube. Escuchame una cosa. Hay dos estacionamientos cerca, pero abren a las 8. Que son acá. Uno a la vuelta de la radio y otro en la paralela. ¿Te solucioné algo o te cagué más la vida? No, no. Esto es una muerte. Esto yo tendría que haber salido de mi casa 7 menos cuarto para no sufrir. Yo ahora no gano nada sufriendo. La realidad es esa. No puedo adelantar los autos. Todavía no estoy llegando tarde porque llego y 59 a la puerta. Ahí bajé un minuto. ¡Vamos! Que no somos nadie. It was at this moment that he knew. He fucked up. No formaté la memoria. ¡Camila! Bueno, voy a apagar esto. Además de tener poca memoria, seguramente, ahora estoy llegando 8 y 1. Estoy estresadísima. No saben lo que es esto. Es como una procesión. No entiendo a dónde va toda la gente por acá. ¡Vamos! 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 Hola Flor, bienvenida. Hola, invitada. Espectacular. Conductor invitada. Bienvenida. ¿Qué pasó? Flor, ¿no querés hablar? Se ha venido rara, ¿no? Es que ya están transparentes. Cambió. No sé. ¿Cómo está el foco? Estoy caminando hace 5 cuadras. Porque vi un lugar y lo dejé mano izquierda, que no se puede. Así que es muy probable que me lleve la otra grúa. Es lo que yo me divertía en las giras. No me imagino. O no, Flor, que nos re divertía. A ver, Flor. No. Tremendo, eh, tremendo. Es que el silencio dice todo. Coincido. Coincido. Ya son las 8 y 10. Sí, bienvenida. Gracias. No, Flor, no, Flor. Es que es. La pasé, envejecí 10 años. ¿Estás grabando para tu canal? Estás grabando para mi canal. Pero todo esto me hace quedar muy mal. Ya no había ayer viniendo otro día. Ayer contamos, Flor, ¿qué pasó ayer? Lo que nos reímos ayer. Ay, no sabés lo que fue el llamado de ella hacia mí. 730M. Escuchame, tenemos un problema. Y yo pensé, a mí el martes me queda mejor. Pero nunca se lo comenté a ella. Claro. Hemos sentado. Que ella era el pensamiento. Flor de Toti reacciona a la despedida de Mija Básquez. Llegó el nuevo capítulo, 120. A ver, debemos estar más adelante. Lo mejor para el final. Clara se va a estudiar inglés a Nueva York y se la lleva nata. Para, ¿no estuvieron el segundo año? Y ese día nos tocan la puerta. Se fueron a estudiar. Se nos echaron juntas. Pero no sabía esto. Pero después nos fuimos de gira con ustedes. Sí, porque para la gira no necesitaban nada. Me acuerdo de anécdota, no sé si te la vas a acordar. Ay, qué miedo. Flor estaba comiendo un chicle y teníamos que empezar a grabar. No el chicle, yo estaba al lado. Es grabando, tres, todo. Y agarra, se lo saca y me hace como que me lo va a pegar. Es la protagonista y me lo pega. Y ahí era vuelta, vuelta. Y se robaba mi pareja. Era una. Sí. Tup, tup. Ay, me miré. Co, corazones al viento. Sí. Era medio con cabecita, ¿no? Sí, a ver. Co, co, corazones al viento. Que, 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 que se junten las manos. Que, 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 que. Te sientas de mano. Para vos. Ah, sí, al final. Ay, ahora es un solo. No, 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 no. Amo los pases. Qué onda. Mentira, es mentira. Nunca viene el pase. Hija de puro. Todas las canciones quizás más que vos. Hay gente triste y en abril surcan flores de colores, mi jardín. Ella lo estaba soñando con la luz, el tic-tac, dulce tic-tac. Cuento los segundos que faltan para verte. Pobre los ricos que tanto tienen, que ya ni saben lo que no tienen. Que sé que te gusta más. Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento. No te acordás más. Ay, 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 que la vida se va. Se va, que la vida pasa. Puedo bailar y vos podés. Puedo cantar y vos podés. Puedo sentirme de vos. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Hermoso! Estallaron las redes, chicos, todos. No, no, increíble. O sea, todo el mundo estiriendo. No había gasto de parada de esto. Perdón que no le dimos tantos mensajes o que no escuchamos tantos audios, pero bueno, el protagonismo hoy lo tenía nuestra conductora invitada. Y nos quedamos de verdad, queríamos... Ay, chicas. Y sí. Se va. Muy bien, mire. Un placer. Lo estuvo buenísimo. Muchas gracias. Lo estuvo buenísimo. Lo esperé. Sufrí mucho la mañana porque te juro que eres ella. Llegar a qué hora llegaría. No, no quería ver. Bueno, terminamos. Mucha adrenalina. La pasé espectacular. Me re divertí. Un amor todos los chicos. Después en el pase nos encontramos con Nati Jota que cantamos un ratito. Bueno, me encantó, me encantó, me encantó. Qué linda que es la radio. Igual esta está como televisada, así que tiene como un gustito. Me gustó. Tenía dudas porque yo siempre como había ido a la radio como invitada. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó, la pasé muy bien. Fuimos tendencia, somos tendencia en Twitter. Me contó Camila que me manda así tipo mensajito. Le digo, ¿y qué tal? Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Que les haya gustado este blog. Que tuvo una previa muy grande desde que arranqué ayer a las 6 de la mañana pensando que era el evento. Hasta hoy este desenlace tan lindo que me encantó. Espero que lo hayan disfrutado y que les guste mucho. Dejen comentarios, suscriban a sus familias. Gente que no conozcan no importa también. Se levanta el baño en un café, te metes, lo suscribís y te vuelves a sentar. Así como una cosa de espía. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Mua. 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 Mua.